Santa Fe Clan logra una de sus metas, conocer la nieve. A ver comadres, te quiero preguntar, ¿no le gustaría conocer la nieve, sentir su textura, olor, ese frío que hace que saquemos vapor por nuestra boca? ¿Les gustaría? Y es que la gran mayoría de mexicanos quisiéramos conocer o sentir la nieve, y no hablamos de los helados, sino de la que cae del cielo en ciertos lugares del mundo, como en Estados Unidos, Alemania, Japón, Canadá, Italia y México, porque aunque no lo crean comadres, en algunos lugares de nuestro territorio se ha llegado a percibir la caída de nieve en épocas decembrinas, y aunque si contemos con nieve, que mejor que visitar los lugares en donde está constante y logra capas gruesas en las que se puede hacer figuras de nieve, como los famosos ángeles de nieve, los muñecos, esquiar o pasear en moto, entre otras actividades, y así como conocer la nieve es el sueño de algunas comadres, precisamente un famoso mexicano logró uno de sus mayores deseos, y fue poder conocer y sentir en vivo, directo y a todo color, la nieve. El cantante mexicano Santa Fe Clan compartió sus más de 9 millones de seguidores en Instagram, su visita al lado de su familia a Big Bird Lake, California, Estados Unidos, y a través de una foto en donde se le puede ver sentado, usando un traje bastante abrigador y portando dos bastones de esquí, en la descripción de la fotografía, el rapero se dijo emocionado por cumplir uno de sus más grandes sueños, conocer la nieve y esquiar, ya cumplí mi sueño de conocer la nieve, y que mejor con mi apá, gracias a mi clica de Los Ángeles por traernos, arriba la santa, escribió en la descripción del post, tras su publicación, los comentarios no se hicieron esperar, pues muchos aplaudieron la humildad del intérprete de Debo Entender, y lo invitaron a visitarlos en otros lugares, además de Big Bird Lake, California, Estados Unidos, bienvenido a California, yo le invito a comer acá en Pomona, usted es humilde y banda, lo mejor para el 2023, le cumplimos el sueño al compita, que fregón que lo hayas logrado, te amamos, y muchos sueños más que lograrás, feliz de que hayas cumplido tu sueño, el mío es conocerte y espero lograrlo pronto, se logra leer entre los comentarios, ven comadres, el que persevera alcanza, coméntanos en los comentarios si te gustaría poder visitar un lugar donde caiga nieve, o si eres afortunada y ya sabes como se siente, cuéntanos a donde fuiste, recuerda que yo soy Juanpi y no te olvides de dejar tu buen like y compartir el video, también no se te olvide visitar nuestro portal web en donde tenemos más chismecitos exclusivos para ti, nos vemos hasta la próxima comadres.